Celebrando, sufriendo, participando de todo tipo de eventos. Familiares, personales, políticos, de amigos, fiestas, entierros. Y cada vez que llego a cada uno de ellos, llego a mi casa. Usted ha visto cuál es el ambiente aquí. Y aquí me voy con una promesa, una propuesta, no solamente de chivo y pescado y moro guatule, sino también de festividades. Así que, mire la dirigencia aquí, todo muy contento y alegre. Y segundo, el Partido Reformista está en pie en todo el territorio nacional. Está hoy más decidido que nunca a fortalecerse, a participar, a decir presente, a llevar candidaturas, a buscar su espacio, oyendo el reclamo del pueblo. De un pueblo que quiere un Partido Reformista fuerte, que vuelva a llevarle oportunidad y a la juventud, a las mujeres, al sector agrícola, a resolver los problemas y a participar de ellos. Así que, ¿qué mejor que eso? Lo que hay es que ponerse a trabajar y en eso estamos. Bien, Juan, no te me vayas. La foto, la foto.